qué es el día de hoy les traigo un equipo que recomiendo para este gol barol de que pues es sábado y domingo espero lo haya subido antes del sábado o el sábado no tenemos a tremen and the lead porque generalmente está viendo mucho 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 es hombre doble volador así que pues tremen and the liquor que bastante bien le gana la chanclita le gana su amper le gana med y le gana de oxys tiene muy buenos winds también le gana binazar que es un poco que como que se usa y no se usa medio space y medio le gana muchas cosas pero pues luego la hora es como que lo frenan un poquito no de cambio seguro tenemos de hecho tenemos dos posibles cambios seguros altaria crean o no puede ser un cambio seguro porque pues sigue siendo muy opresivo contravaliento ataque era muy bueno y también personal y también la antrón va a depender mucho del pokemon a que te cambia no pero el antrón está excelente para este meta que pues ya sabemos que el antrón está demasiado fuerte aguanta mucho pega muy bien llega muy rápido al surf al rayo y puede formar muchas cosas como a este peliper y también pues el error del antrón yo recomiendo el antrón con chispa no con pistola agua aunque pistola agua también te va a ayudar un poquito más a lo mejor contra rey steel contra los fuegos que realmente en el fuego y también contra la chanclita pero siento que sí o sí necesitas chispa para los voladores porque si no se convierte en un match bastante bastante complicado y el match de altaria también se hace un poquito peor no pero bueno vamos a narrar algunos combates tenemos como dije a treven and the lead y aquí tenemos un blitz bastante bastante bueno el cambio en otra cuestión no es muy bueno porque no tengo una respuesta a drapeon drapeon parece que es uno de los cambios seguros más interesantes ahorita porque obviamente no es débil a noctal como como saber y no es débil a liquidon de hecho le va muy bien contra la mayoría de los siniestros la mayoría de los normales y como pueden ver pega bastante bastante duro ese drapeon shadow aquí el rival muy bien se escuda y aparte me farmea lo cual pues es muy 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 malo para nosotros voy a estar entrando con el buen lanton y lo único malo aquí es que probablemente voy a tener que escudar algo no porque el triturar vean todo lo que me bajó sea triturar más básicos ya me estoy comiendo mitad de la vida que tengo que jugar sí o sí sino pues adiós lanton lo bueno que aquí salimos con energía de rival muy probablemente está entrando con su lanton y va a depender mucho mucho de cuál es su último pokemon no aquí le tiramos rayos nos vamos creo que eventualmente cambiamos bueno le tiró el segundo rayo y me parece que aquí es donde voy a estar cambiando porque quiero saber su último porque no aquí está intentando atrapar el cargado lo cual no fue éxito y aquí entra con nine tails de canto lo cual me parece muy interesante creo que es el primer juego que estamos viendo de hecho a para mencionar que no hay a fuego si me sale esto y aquí simplemente lo veteamos tiramos el bolas sombras debería ser chiles es en intel hasta la vista baby bye bye y pues no es como que pueda farmear y adelante no se tiene muy poquita vida así que aunque perdemos el cambio ese escudo extra nos sirvió bastante aquí tenemos un lead bastante bastante neutro obviamente no queremos que que vea la altaria este en intel así que lo que voy a hacer generalmente aquí sólo 20 ar porque casi siempre escudan pero obviamente conmigo pues no van a estar escudando no aquí voy a estar escudando porque esa mente estaba tiene muchísima vida y no lo puedo familiar con con chispas y que va a estar formando un poquitín más realmente lo que quieres aquí es quedar con la menor cantidad de vida posible para que lo que va a entrar no te forme mucho así que adiós 90 el server entra con a su móvil y con las justas con uno de vida gracias estrenando bueno si ves llegamos al bomba germen obviamente aquí le contestó el lanzo el rival tiene a 3 venán y aquí lo único que quiero hacer es quitar el escudo yo no voy a estar escondando absolutamente nada sé que esto va a ser bola sombra y pues vean que bola sombra pega bastante bastante fuerte pero lo único bueno es que los dragolientos también pegan muy fuerte aquí va el primer escudo de parte del rival y vean nada más los dragolientos vean 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 aquí ya lo voy a estar dejando pasar esto muy probablemente bomba germen pero quiero guardar mi escudito para lanter porque el antor va a ser lo que me lleve a la victoria y lamentablemente no entró mi básico pero bueno aquí vamos a estar escondando el bomba germen y el rival no debería llegar todo cargado y efectivamente no hay otro cargado y a su móvil tiene muy poquita vida o sea si tuviera toda la vida con el escudo tal vez tal vez tal vez nos ganaría aquí el tema dijo a lo mejor me evite el rocha pero pues no veteamos no es necesario aquí sacar antonio y drogón barra de hielo lo que nos quiera tirar lo aguantamos bastante bastante bien y hasta la vista vamos con el siguiente más tenemos trevenant contra un lead muy muy bueno aquí el rival nos cambia a ninetales hay ninetales como dije es un core breaker entre comillas porque no tengo una respuesta bueno tengo rey y no tengo veneno no tengo chancla aquí simplemente cambio al antonio le quité un escudito aquí voy a estar dejando pasar porque 5 carga realmente no es como que vaga mucho daño y para su amper tenemos dos respuestas y que el cambio no es absolutamente necesario así que vamos a estar dejando pasar le tiramos el surf y aquí va el siguiente surf justo antes de que haya su cargado quiero ver si escuda si no escuda que a lo que quiera ser el rival y deja ir el rival nos conviene un poquito realmente este faro que le estamos dando es cuando es muy bueno ahora lo que he visto mucho por alguna extraña razón su amper con onda tóxica no tengo idea que no recomendó no tengo idea porque lo usan pero vean 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 su amper con onda tóxica probablemente es una de las peores formas de jugar su hambre porque terremoto lo necesitas sí o sí para registrar para la chancla porque porque a veces necesitas hacer el one shot como pueden ver ahí el antro se complica también sin sin terremoto no así que no sé por qué está jugando tóxica alguien alguien dígame que alguien me explique aquí simplemente contra es carmen y me voy a estar yendo a puro ataque aéreo y honestamente me tiene que tirar no es como que pueda formar no es como que pueda formar no me formes y huy uno de vida sobrevivimos los tajos aéreos mandamos a mí el scarmory y ya el su amper no es como que pueda ser mucho así que bye bye con el siguiente match tenemos 3 en contra 6 vela en un league bastante complicado muy rápidamente al antón y aquí realmente contesta con su su amper este match me parece que lo pierdo pero lo pude haber ganado si la suerte hubiera está a mi lado vamos a analizar el macho un poquito no aquí yo digo pues lo voy a dejar ir y lo formé a contra vengan y nuevamente vean aquí si tienen terremoto me hace un shot así que 10 de bien hecho entrenador o entrenadora con su amper con terremoto lo único que puedo hacer aquí es farmear ese su amper salí con mucha energía y verlo que pues rezar rezar aquí contra el cebola yo voy a estar vistiendo porque generalmente es con el bola sombra quita demasiado ya que es un ataque neutro no derivarse la escuda y aquí voy a estar llegando al siguiente bola sombra y me hace se m p muy 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 bueno de nuestra parte le quitamos dos escudos y aparte le quitamos energía y aquí digo no hay nada que le puedan adaptar con los escudos al menos que son charmen y nada era revistir aquí todo va bien aquí vean lo que estoy bajando a básicos más el daño digo si no me de bucea en el primer cargado ganamos me tiene que negociar dos veces para ganar lo cual pues más o menos probable no aquí el primer cargado me lo escudo y me de bucea que yo donde yo digo hay no puede ser mala suerte porque cuando yo se revistir de bucea va como una de cada 10 y aquí digo todo está bien todo está bien esto voy a escudar el rival no me va a dibujar porque obviamente es demasiado y me vuelve a de bucear no 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 creo que haya alguien con peor suerte maldita sea pero bueno pues ahí nos de bucea y ya un menos dos en alta área ya como pueden ver es muchísimo además el rival llega con uno de vida al cargado todo mal todo mal ni modo a veces no toca es estudiar mala suerte pero para que vean que pude haber ganado este match si pues hubieran sido otras condiciones perdimos en 36 por ciento aparecer es 100 por ciento espero este equipo les ayude espero les sirva está la verdad bastante bastante bueno como siempre digo muchas gracias por este vídeo arreglarla y comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima chau